Ya lo estoy grabando. Listo, ok. Hello chiquis, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de mis videos. El día de hoy me encuentro en otro podcast que estamos grabando aquí en el set de mi programa de televisión, El Bus. Y pues estoy muy contento de tener a un colega, un brother que de verdad pues todo el mundo quisiera tener la chamba de él. Y un brother que hace genial, un contenido súper genial desde hace mucho tiempo. Y qué bueno tenerlo acá, que es raro agarrarlo porque este brother pasa en todo el mundo. Y hoy me encuentro con un loco viajero catracho. Brother, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Bienvenido. Y bueno, este podcast el día de hoy es para darle tips a la mana de cómo viajar de manera económica. Porque personalmente uno tiene la idea a veces de que viajar a Europa, viajar a todos sus lugares es caro. Y es que no es que no sea caro, pero no es tan caro como uno piensa. Exactamente. Fíjate que una de las cosas, como te decía, para que uno haya ido a Europa, piensa que es súper carísimo. Y la verdad que si uno, sabiendo viajar, créeme que uno puede viajar y puede gastar menos de ir a Estados Unidos que queda aquí en América. ¿En serio, loco? Pero bueno, antes de, ¿de dónde sale un loco viajero catracho? Pues fíjate que es una pregunta que todo el mundo me la hace porque muchas personas me dicen, porque antes yo empecé a viajar creo como a los 22 años acá en Honduras. Yo conozco el 90% de Honduras. Solo me hace falta la mosquitia y guanaja como lugares que visitar. Y la mosquitia, no, sí, yo he ido a guanaja. Y la mosquitia, no la conozco. A mí solo me hace falta copán, la mosquitia y nada más. De ahí conozco todo. Pero copán. Sí, no he ido a ruino. No he ido a ruino de copán, loco. Es más, conozco Chichen Itza y no conozco copán, ¿me entiendes? Nada. Que es allá en Cancún. Ajá, contame entonces. Fíjate que tengo el placer de primero haber conocido mi país y ya después me fui para Guatemala, que fue el primer país que yo conocí. A los 23 años creo. De ahí me fui a El Salvador, a Nicaragua y así. Entonces, mi meta era desde muy pequeño, brother, desde los 15 años, 14 años, era viajar por todo el mundo. Pero tú sabes que en la cultura de nosotros, las personas que piensan que uno cuando uno viaja es porque tiene dinero. Y no es así. Hay que saber viajar. Por ejemplo, aquí en nuestra cultura no estamos acostumbrados, pero estoy viendo que ya entre los últimos años he visto muchas personas que van más y más viajando. Y eso es interesante, fíjate, porque cada año dicen, ok, me voy a aventurar a ir a nuevos rumbos, a nuevos lugares, porque uno siempre tiene el miedo al qué va a ser, el miedo a dónde vamos a ir, al qué va a pasar. Y digas, ay, el idioma, que el dinero, que me asaltan, que es peligroso, porque estamos acostumbrados a una sociedad peligrosa. Exactamente. Ok, entonces, pero estos primeros viajes, ¿los documentaste o solo viajaste? No los documenté, porque, o sea, no tenía idea en hacer este tipo de contenidos. Y mi familia me decía, porque yo estaba en mi Facebook, eh, miren, aquí estoy en Roatán, miren qué bonito y todo eso. Entonces venía, Ariel, ¿tú por qué no estudias para ser el periodista? Me decían cosas así. Y yo así como que, no, porque el periodismo acá es muy peligroso, porque tú sabes, las noticias, entonces, a mí no me inspiraba en ser eso, en estudiar la carrera. Entonces venía y me decía, vaya pues, pero, o sea, subí videos, haz esto, haz esto, haz esto. Y yo no me decidía, o sea, yo viajaba, pero no lo hacía. Solo tomaba fotos, 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 fotos y fotos y nada. O sea, hasta ahí nomás llegaba. Entonces vengo yo un día, cuando yo fui a Argentina, fue cuando yo dije, yo empecé, pucha, voy a conocer a Argentina y se los quiero mostrar a mi familia, más por eso. Entonces empecé yo a tomar videos, horrible, brother. No sabía ni cómo hablarle a la cámara, no sabía ni cómo editar. Casualmente yo estaba yendo un video mío de hace nueve años, y qué pena, loco. Es muy cierto. Es horrible. Es verdad. Entonces, cuando uno, muchas personas dicen, no, pero es que no sé hablar. O sea, imagínate yo andar, vos, por ejemplo, no sé, cuando grabas en la calle, cuando todos te observan, te pones nervioso. Sí, sentí como la pesada. Sentí como qué. Lo difícil es iniciar. Ya después, vale madre. Exactamente. Entonces yo todo eso, me ponía nervioso, no hablaba, se me olvidaba todo. Y así empecé yo. Mira, poco a poco fui mejorando, fui aprendiendo distinto. Porque no sabía nada de esa edición. Y entonces, el apoyo de mi familia creo que fue muy fundamental, porque ellos siempre están ahí apoyándome. Mi hermana también, que siempre, porque mi sueño es conocer los más países que yo pueda. ¿Cuántos países llevas ahorita? Ya voy sobre los 30 países, gracias a mi trabajo, y por las vacaciones que yo siempre... Que vos siempre te tiras. Sí, me tiras. Ok, entonces, ese viaje a retirar fue en avión directamente aquí hasta allá. Hasta allá. ¿Vos lo pagaste? No, eso me lo pagó la empresa. Ah, ese fue tu primer, cuando empezaste a trabajar. Exactamente. Hasta cuando fui muy lejos. Ah, ok, listo. Entonces, algo interesante de él es que él trabaja para cruceros. Sí. O sea, que él pasa en alta mar, conoce lugares cool, conoce gente cool, y le dan propinas cool. Y todo cool, ¿me entiendes? Todo cool. No digo que la chamba de crucero sea bonita, porque yo sé que es pesada. Es pesada, sí. Pero esa ha sido una facilidad tuya y que hasta ahorita ha sido tu trabajo perfecto. Sí, exactamente. Fíjate que, bueno, a eso voy. Yo decía, ¿cómo podemos hacer para poder viajar y ahorrar y que nos estén pagando? Por viajar. Por viajar. ¿Me entiendes? Hay muchas páginas de que te dicen eso, de que puedes viajar y todo eso, y que te pagan por viajar. Pero para hacer ese tipo de negocio es un poquito como que complicado, ¿me entiendes? Entonces, se nos ocurrió a mí y a otro amigo embarcarnos. Y la verdad que gracias a eso, brother, han dado aproximadamente casi desde Estados Unidos hasta Argentina. Estuve en Ushuaia. No sé si has escuchado Ushuaia, que Ushuaia es la Patagonia, que es el fin del mundo. Estamos hablando que si tú te vas a América, a la mera puntita, ahí está Ushuaia. Después de Ushuaia, no existe totalmente nada. ¿Pero es el norte o el sur? El sur. El sur. O sea, abajo de Argentina, Ushuaia. Entonces, para mí fue algo como que impresionante ver eso, ver los pingüinos, ver los icebergs. Brother, creo que ha sido una de mis mejores experiencias que todavía no la he superado. Incluso he ido a muchos países, pero como eso creo que no va a haber. ¿Y el aire frío ahí, loco? Demasiado. Nadé en aguas de menos de 10 grados bajo cero. Fuck. Me tiré ahí. O sea, estabas ahí, tenías que hacerlo. Imagínate. Sí, es como, bueno, le importé a mí una vez, la onda casi nadie se muere. Casi nadie se muere. La verdad que sí estuve muy loco en hacer eso. Y lo que se siente es como que si te clavan cuchillo por todo el cuerpo. Así se siente. ¿En serio, loco? Sí, se siente el cuerpo, se te adormece y vos tienes que hacerlo, es controlarlo. O sea, te duele y vos tienes que hacerlo así y nadar. O sea, fue una experiencia, fue horrible. La verdad que fue horrible, pero al menos tengo como decir, pucha, tengo ese orgullo. Sé que es nadar bajo 10 grados, hijo de la chingada. Oye, qué genial. ¿Y eso, por qué fuiste ahí o solo andaban de pasada? No, así andábamos por el trabajo porque ellos van a hacer excursiones ahí. Están nueve días y fíjate que ese creo que es uno de los lugares más caros que hay. ¿Qué cuesta hacer un tour ahí? Fíjate que está aproximadamente, lo más barato es que están entre 7 mil a 11 mil. ¿Solo el tour? Solo el tour. O sea, sin contar la llegada. A Ushuaia, que es pagar avión, o sea. ¿Y vive gente ahí? No, ahí no vive gente. ¿Es inhabitable? Es la única parte de todo el mundo donde no han habido humanos ahí, habitada. ¿Por qué? En el polo norte sí, pero en el polo sur no. Y fíjate que eso es interesante porque tú aprendes muchas cosas. En cada país que tú vayas, aprendes, creas más conciencia de los lugares de donde tú vas. Y fíjate que una de las cosas que me ha parecido más impresionante fue ver el día y la noche al mismo tiempo. Y se puede ver. Ahí se puede ver. Yo siento que vi eso en el avión en la madrugada cuando iba hacia Ámsterdam. Ámsterdam, wow. Y vos ves el firmamento. Man, es una... No sé si te ha agarrado el avión a 3 mil pies de altura. Yo creo que es a 19 mil o 3 mil pies de altura. Yo creo que por ahí. No sé cuántos pies de altura. Sí. Yo creo que es a 19 mil pies de altura por ahí que andaba volando yo. Y vos ves el firmamento y ves cuando la noche desaparece y el sol es una onda que yo quedé como, fuck. Qué nivel. Yo no dormí. Las 12 horas del vuelo yo no lo dormí. Yo viendo como más a ver que miraba de raro. Porque en los vuelos así transatlánticos vos ves que va al mapa y estaba diciendo que va a los lados. Entonces decía que aquí va a cierta isla, pasé por Bermudas. Sí, Bermudas. Porque el vuelo, esa literal, pasa en medio del tránsito de las fucking Bermudas. Entonces uno queda... Por todo lo que uno mira, ¿me entiendes? Imagínate tu primer viaje. Exactamente, es increíble. Entonces esas cosas son bien interesantes, pero vaya, un lugar así es muy poco probable que cualquier persona del planeta, no hondureño, hablo del planeta conozca, pues, porque es turismo bien raro. Solo está el menos del 1% de las personas mundiales van ahí. O sea que vos sos del 0.0% que conoces el lugar. Gracias a mi trabajo. Y hay urolas, ¿cómo es que le dice? Pero se ven más en invierno. Entonces nosotros vamos a verano, que el verano la temperatura promedio que está ahí, estamos hablando entre 5 grados o 0 grados. Ok, hay restricciones como, por ejemplo, ¿Quién maneja eso, el gobierno de Argentina? Todos, o sea, hay 25 países que protegen la Antártida, porque se supone que la Antártida en un par de años ya va a desaparecer, o sea, estamos como que por el calentamiento globial, o sea, lo estamos destruyendo totalmente, y se supone que en un par de años más se va a desaparecer. Ahora, ¿qué restricciones como personas, qué tienes prohibido hacer ahí? Ok, tienes prohibido hacer cualquier cosa como PIS o todo eso, porque es hipermente prohibido, y te dan una multa. O sea, no pueden andar miendo por, como que se han escrito. Te dan una multa de 2 mil dólares. ¿Por andar miendo en el coca? No pueden traerte nada, no puedes tocar un pingüino. Los pingüinos son como torpes, ellos están ahí a la par tuya, pero no los puedes tocar. No puedes hacer nada porque si no te dan una multa de 3 mil a 5 mil dólares. Solo por tocar un pingüino. Sí, porque les puedes infectar, aunque andan en guantes. Sí, exactamente, todo eso. Lo que, fíjate que lo que no me gusta, bueno, es que es parte de eso, que tú vas ahí, pero tú, o sea, tienes que ir por un camino que ellos te lo dicen, establecido. Por ejemplo, tú dices, pucha, quiero ir a esa montaña porque me da curiosidad de saber qué hay en el horizonte al otro lado, ¿me entiendes? Hay montañas que tú puedes subir y que dices, quiero ir más allá, y no puedes. ¿Por qué? Porque todo eso está restringido, pero sí que es una experiencia increíble. Tú vas a ver icebergs, que es increíble. Puedes ver pingüinos, ballenas, focas y muchas cosas más. ¿Animales que las ves en su hábitat natural? Sí, exactamente. Que es muy diferente a verlas encerradas en una jaula. Exactamente, y fíjate que cuando tú andas ahí donde ellos, o sea, te miran normal como que si no son nada, porque ellos no están acostumbrados a verte a vos. Y tampoco han tenido malas experiencias con humanos, entonces no le tienen miedo, porque no los tocan, no los manipulan y los protegen. Las focas son como los perritos, juegan contigo. Se acercan ahí y te hacen así todo el rollo, ¿vieras? Increíble. ¡Qué loquera! Sí, es increíble. Y este pingüino prieto ahí. Vamos a aplaudirle a este pingüino prieto. Ok, ahora, o sea, tip principal para viajar gratis, conseguirse una chamba en un barco. Principal. Principalmente. Ok, entonces viajaste, empezaste a Argentina. ¿Ese video lo tenés en YouTube? Sí, está en YouTube. En Argentina tengo videos en YouTube. Ahí, si quieren verlo, vayan a mi canal. Ok. Que esos fueron, tú estabas más flaco. Sí, exactamente ahí. Ahora, la barrera del idioma. ¿Cómo, cómo, o sea, fuiste y obviamente tu primer reglamentario, como ley, tenés que saber inglés. Saber inglés, exactamente. El inglés es muy fundamental, pero no es tan necesario como saber al 100% inglés, ¿me entiendes? Pero sí, este, mientras tú vayas trabajando o busquen una experiencia, o sea, tú vas a ir mejorando el inglés. Sí, porque lo vas practicando con los web. Exactamente, pero sí tienes que comunicarte con ellos ya, o sea, tienes que entender un poco. Ok, muy bien. Entonces, cheque, entonces, ¿tenías cuánto? 22 años. No, cuando empecé, tenía 24 años. ¿24 años? Sí, 24. Y me dijiste que fue en plena pandemia. En plena pandemia, en el 2020. O sea, el barco zarpó en alta mar y no había pandemia. Ok, otra cosa que sí te voy a decir, que los barcos, por ejemplo, la compañía te paga absolutamente todo. Los vuelos, y algo muy interesante también eso, de que tú, por ejemplo, si en tus vacaciones tú quieres venir al país, tú puedes venir al país porque ellos te lo pagan el vuelo, pero si tú le mandas un correo a la compañía que te dice, ok, no quiero irme a Honduras, quiero irme para España, ellos te pagan el vuelo para España porque tienen esa facilidad. Ay, qué culpa. Sí, tienes esa facilidad. Ok, entonces, ¿tu primeros seis meses como persona, como hondureño, adaptarte al crucero fue difícil? Fue difícil. ¿Qué fue lo que más te costó? Extrañar a mi familia. Eso es claro. Mira, te voy a decir algo, yo estuve 15 días en Europa. Sí. 16 por ahí. Ajá. Y yo, 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 yo al décimo día, yo estoy pegando el pijazo ya. ¿En serio? O sea, en todos lados que vaya. Por ejemplo, fui a Cancún, cuando fui a México, al décimo día, yo estaba desesperado por estar en Honduras. Ahorita que fui a Europa, el décimo día, yo estaba desesperado por regresarme para acá. O sea, y es bien complicado porque no es una cuestión de que me hace el sentimentalismo. No, solo es mi país, man. Tu país, exactamente. Personalmente, ¿verdad? Pero uno, uno aprende a apreciar lo que uno tiene en el país. Sí, totalmente. La comida. Todo, man. Todo, o sea. Por eso yo, al décimo día, yo, mi cuerpo me aguanta hasta los 10 días. Después de los 10 días, ya andan envergado, ya andan, o sea, tengo que andar súper ocupado, ¿me entiendes? Para que mi viaje esté tranquilo. En Cancún sufrí porque vivía el día a día y al décimo día empezaba lo bueno de mi viaje, ¿me entiendes? Porque ya empezaba a ir a Xcaret, ya empezaba a hacer algunos tours y Chichen Itza y todo eso. Pero yo iba a andar en los viajes y yo, quiero estar en Tegu. Extraño. Ya quería estar acá, man. Entonces, man, el día como en México estuve como unos 20 días, creo. 20. Man, mamado. Yo venía, pero ni ansioso en el avión, desgraciado. No había hablado en cómo caer acá. Entonces, yo digo que esos trabajos, uno, son bien fuertes por la cuestión de la familia. La familia. Dos, el intercambio cultural ha de ser bien marcado, ¿me entiendes? Convives con muchas personas de otros países, de otras culturas, otra forma de pensar de las personas y créeme que es muy difícil, la verdad que sí. Entonces, eso supongo que fue tu familia. Ahora, ese tipo de vida que tenés, ya más personalmente, yo digo que automáticamente te prohíbe tener una relación. Sí. O sea, o tener relación, la que nos cae en el crucero, la de turno y a ver qué pedo. Muchas personas hacen eso, la verdad que sí. Es que es cierto. Y muchas personas, hablando claro, muchas personas estando casados acá en el país, van a... Van a trabajar allá y tienen su relación de seis meses y termina el curso, el crucero. Así es. Lo que pasó es que el barco aquí se quedó y ya está lleno más. Muy rico todo, pero yo me tengo que ir allá. Es muy cierto, es muy cierto. Es muy cierto. ¿Te ha tocado? Sí, sí. Te ha tocado. Ok, pero, va, no sé, ¿te es complicado eso también? No, Fede, fíjate que no, porque la gente que va ahí está mente abierta que no se relacionan. No, lo digo por voz. O sea, lo digo como que si quisieras tener algo más largo, ¿me entiendes? ¿De estar en el barco? No, relación, alguna relación. Ah, no, no, pero creo que no, creo que no. Eso no. Este... Es que no, vos. No me ha pasado, o sea, sí. No me ha pasado nada de que no me jodas, creo que sí. Mira, weón. Es cierto. Ahora, eso es en los barcos, ya aprendiste a crear contenido. Crear contenido. ¿Ya no grabas con tu teléfono, supongo? Sí, siempre grabo con mi teléfono. Ah, con tu teléfono. Yo creo que tú comprabas con... No, siempre grabo con mi teléfono. Ok. Decidí comprarme un teléfono, es que andar con la cámara y todo eso, me traes con el teléfono un poquito más, o sea, que no llama bastante la atención, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que grabo con... Pero sí, tengo planeado comprarme ahorita una cámara. Ok. Sí, porque yo he visto tu contenido y es de buena calidad. Sí, la verdad que sí. Ah, ok. Entonces, ya supongamos que tenemos videos de cada puerto que has visitado. Sí. Y adentro de los cruceros no grabas. Sí, 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 claro. Gracias a Dios tuve la facilidad de tener el permiso de la compañía porque ellos pidieron de que hiciera un video del barco. Entonces, grabé absolutamente todo el barco y se la di a la compañía y ellos me dieron de que yo lo usara. Entonces, ahí tengo ese video de cómo es el barco y todo eso. Ay, qué piudo. Ahora, ¿lo feo de un barco de esos? Lo feo que te puedo decir. Sí, sí. Pues fíjate que creo que son tus compañeros. Por ejemplo, los filipinos, los indoneses. ¿Son pedo serios? Son cosas muy serias. ¿Por qué? ¿En qué aspecto? Cuando, mira, allá todo es gratis. La cerveza es gratis, la comida es gratis y cuando beben y todo eso, se arman unos vergueos ahí, unas paris y todo el rollo. Entonces, men, es que creen que la gente, porque uno pasa encerrado, uno tiene que tener esa libertad. Ok. Y si tú puedes hacer fiesta todos los días, tú puedes ir todos los días a la fiesta. Puedes beber también todos los días. ¿Pero no puedes involucrarte con los huéspedes? Ah, bueno, yo siempre sí lo he hecho, porque es parte de mi trabajo, porque yo trabajo con ellos. Ah, pero es por tu suporte. Sí, porque yo trabajo con ellos. Pero ya la mara de cocina, ya la mara de aseo, ellos no. Incluso, yo estando en el barco, hice varias entrevistas. Hice entrevistas a unos chinos, hice entrevistas a dos australianas. Y siendo ellos ahí pasajeros. Incluso yo, porque toco el piano, yo me voy a tocarles el piano a ellos, empiezo a cantarles ahí todo macizo y es bonito. Qué cool. Sí, ahí tengo videos, ahí varios. Qué bueno. Es interesante todo, tu vida realmente es bien interesante. Ahora, luego de eso, termina tus seis meses, ¿verdad? Sí. Tus seis meses en San Altamar, en los cruceros, en tu exceso de trabajo. Ajá. Trabajas tanto frío. Y caes a tus vacaciones. Ahí es cuando también vos decidís viajar a otros lados donde vos creas contenido. Ahora, los trucos. O sea, ¿has mochileado? Sí, he mochileado. Mira, a ver, yo siempre tengo cuatro niveles de personas que son viajeras a todo el mundo. O sea, está el primer nivel que es el mochilero, el segundo que es el viajero, el tercero que es el turista y el cuarto que es el trotamundo. ¿Qué diferencia tiene cada uno? Ok. Vamos a ver. El mochilero es aquel tipo de persona de que él va con jalón, pide hospedaje con sus amigos. O sea, se limita totalmente solo para tener una experiencia totalmente casi gratis, no gratis, porque hay veces que se haga. Y tener esas experiencias. Vení vos, está el viajero, que es de la persona de que ahorra bastante, pero que de vez en cuando se da su lujo. Voy a comer un restaurante, yo me voy a pagar esta entrada, todo eso. Es el viajero. Ya está el turista. Que el turista es de las personas de que va a hoteles caros, ¿entendés? Ah, que no le haga falta nada. Exactamente. O sea, a poner el pico. A poner el pico, con guía y todo. Y ya está el trotamundo. Son esas personas que se van a viajar por 10, por 9 meses, por todo el mundo y ellos andan ahí, o sea, libre. Con billete. Con billete y todo ese rollo. ¿En qué nivel estás? Yo creo que estoy entre mochilero y viajero ahí. Ahí entre medio. Ahora, viajás, ¿te gusta la experiencia del mochilero por la decisión tuya? ¿O porque sentís que hay una experiencia que no se compara con las otras? No, porque hay que borrar. Por ejemplo, imagínate que yo, mira, aunque no me lo creas, yo estuve 7 días en París. ¿Y sabes cuánto gasté en esos 7 días? Solo gasté como 100 euros. Aproximadamente como unos 2,000 lempiras. ¿Y dónde dormiste? Ah, no, estamos hablando ya porque ya pagué hotel y todo eso. Ah, ok. Solo el Merckendengue. El Merckendengue y todo eso. Solo comida. Másate. O sea, casi 2,000 o 3,000 lempiras 7 días. Solo comías pan con margarina. Con todo perro. Ya, yo estoy en París, loco, y me pegaron una timada en París. Solo pan de recetas, no, basura. Y pan seco, loco. Horrible. Horrible, loco. Qué bueno que al menos tenés esa experiencia. Yo me puse súper flaco, fíjate, por eso. Porque yo siempre ahorraba bastante. Fíjate que el único lugar que sí, que yo tenía el sueño, fue en Venecia. Ahí yo me pagué una cena de 57 euros. Top. Top. O sea, me fui al canal donde grabaron Frank von Horn de Lejos de Casa. De Spiderman. ¿Has visto ahí? Sí, sí, sí. Bueno, ahí, miren, la frente ahí del puente alto o puente blanco se llama ahí. Ahí, mero, como un lugar ahí súper exclusivo. Men, y fue como que, pucha. Pero después. Ule, comiste un día para no comer todo. Ah, bueno. ¿Yede feo, Venecia? Ah, no. Cuando yo fui, es un dato muy interesante de que no yede, fíjate. Cuando yo fui. Yo iba al pedo de París porque, por ejemplo, cuando puse que iba para París, que vas a encontrar basura, que vas a encontrar esto, que va que yede feo, que u. Y he puesto ahí, ay, la basura. Ah, y aquí no huele feo. O sea, lo que sí encontrás es como mucho africano y eso te genera un poco de desconfianza. Desconfianza. Porque te quedan viendo raro. O sea, no es porque son negros, va claro. Sí, exactamente. Por el hecho de que realmente ellos tienen, ya, ahí entendí el pedo de la migración y por qué mucha gente es racista con la mara que llega de otros países y no es racista no por el hecho de que lleguen, sino por el hecho de que lleguen a ser ni verga. Así es. Entonces, el problema en esos países como Francia, por ejemplo, me di cuenta de que ahí el problema es que la gente que llega indocumentada a Francia no hace nada. No hace nada. Y más hacen el bulto. Y más hacen el bulto, ¿me entendés? Entonces, lo que sí yo vi y me generó un poco de desconfianza fueron la mara africana que se nota, que te ven como con deseo, ¿me entendés? Como que sos un pudochuco en dos patas. Entonces, ya ahí uno queda como, ¿qué pedos? Pero esa onda de los cartereros no vi. O sea, yo no vi esa vaina. Estuve bastante tiempo en la Torre Eiffel. No vi, estuve en el centro de Francia. No vi nada de eso. Basura. No vi. Lo que sí vi, y no sé si te pasó a vos, va. Yo fui como a las... Yo llegué al parque donde estaba la Torre Eiffel como a eso de las 4, 5 de la tarde. Oíme, vos ves... Bueno, yo hoy fui solo, pero te genera un sentimiento de amor por ver tantas parejas pasando la diaverga. Y vos decís... Y nosotros solo, ¿no? Ajá. Espérate. Y yo, y yo, y yo te lo juro. Yo miraba a Chavas con champán. Sí, o qué cosa. Qué música. Ya me acordaste. Qué con su musiquita. Un vato tocando el violín a la mara. Y uno con careculo, todo sudado ahí, viendo para todos lados. Pero veo, pero, ¿dónde putas hay comida aquí, vende? Madre, yo andaba totalmente solo, va. Y vos sabés, de aquel puente ahí, ¿verdad? Men, habían como siete propuestas, vos, de matrimonio. Es un ratito. A huevo. Entonces, yo fui caminando. Es más, hasta... Ni verga, me voy a caminar enfrente de la mara. Entonces, yo me fui en medio de la pasta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, yo caminando por ahí, yo solo decía, puta, una relación, esposo, aniversario, qué propuesta de matrimonio, qué con los amigos. Y yo, juez, puta, yo qué choverga. Qué choverga. Sí. O sea, es que es horrible, loco. O sea, usted se quiere sentir solo, váyase a París a plenas cinco o seis de la tarde a pelar papas ahí, enfrente de la Torre Eiffel. Y usted se va a sentir como pupú en el parque. Nadie te voltea a ver, ¿me entiendes? Porque ahí nadie, la gente que anda ahí, anda en su pedo de relación, de que vení, que uno anda en el pedo de acaparar como otros lugares, ¿me entiendes? Si usted quiere acaparar algo ahí, lo único que va a acaparar es que le metan un llavero por viejo. O que te metan. Ah, fíjate, otra cosa que también es bien interesante ahí, son los souvenirs. Pensé que iba a ser muy caro. Yo me traje como diez Torre Eiffel, de las pequeñas así. ¿A cuánto te la dieron a vos? A mí me dieron a tres euros, las diez. A mí me dieron a diez, a cinco euros. A mí me dieron a tres euros. Ahí porque todo el mundo, sabes que todo el mundo está ahí, y pagué tres euros y yo me quedé como que, pucha, me traje a huevos. No, lo que, sí. Bueno, yo miro que era súper barato. No son muy buenos porque me quebraron, pero. ¿En serio? Sí, pero para, por ejemplo, el lugar donde yo compré, no, donde yo vi el souvenir más estúpido fue en Berlín. Con la que te venden la piedra, el muro de Berlín. ¿En serio? Sí, más que cuesta 20 euros una piedra, que obviamente te la adornan, pero ahí dice el muro de Berlín. Y yo, como latino, ¿verga? Esta banda puede ser cualquier piedra. No va a dar 15 euros por esta basura, dije yo. Y lo pensé, lo pensé porque, uy, qué bonito una, pero, pero, o sea, mi yo, mi yo del recuerdo, mi yo buena onda. Uy, piedra, el del muro de Berlín, qué pijudo. Pero después mi yo cría, no, sube esta banda te la van a aplicar, mi perro, 15 euros, no, bele. Entonces, de esto yo dije, oye, ese es el souvenir más tonto que vi, de todo lo, y ese. ¿Y cuál fue el más caro que compraste? Eh, me compré, creo que en Disney, en Disney París. Ah, yo no fui a Disney porque no soy muy fanático. Fíjate que yo fui por el hecho de que es Disney, pero me arrepiento. O sea, no, pero no. Me arrepentí, yo me quedé. ¿Fuiste a ver la Mona Lisa? Por eso me arrepiento, porque cuando yo llegué a Louvre, ya eran las 6 de la tarde. Joder, no. Entonces, yo no sabía que cerraban temprano ahí, ¿me entiendes? Y como yo creí que era verano, como allá anoche es a las 11 de la noche, dije, estos majestis fijos cierran a las 9, no hay pedo, dije yo. Pero ahí puros albañiles, perros a las 5, todos están fuera, ¿va? Entonces, cuando caí como a las 6, ya entró la última tanda y no me dejaron entrar. Entonces, al día siguiente, o hacia Louvre o hacia Disney París. Entonces, dije, nah, mira Disney París, y aquí ya valía, me tomé la foto en el tren, que lo valen madre, dije yo. Sí, hombre. En la pirámide, entonces. Pues fíjate que es distinto eso, ¿va? O sea, por ejemplo, cuando tú vas a Louvre, que es el museo más famoso en todo el mundo. Sí, hombre, es que. En todo el mundo. Entonces, es como que una parada obligatoria, men. Y para recorrer ese museo, por lo menos tiene que estar tres días, man. Sí, es que ese es. O sea. Es que la cagué, man. Es que la cagué, la cagué. Porque, pero voy a volver. Por magia. Por magia. Pero voy a volver. Es que, lo que pasa es que, es que loco, cuando yo llegué ahí caminando. Sí, en serio. Ah, bueno. O sea, yo caminé de la Torre Eiffel. Uf. ¿Hasta Louvre? Hasta Louvre. Me estábamos hablando como de una hora, casi. Sí, maje. O sea, llegué a Louvre y llegué a Ulema. O sea, llegué tostado. Fuiste al Panteón también, que es otro. Fui. Yo fui a, bueno, el Panteón es el cementerio más grande, Francia. No, el Panteón es donde están todos los militares, así se llama el Panteón. No, yo fui a donde estaba, yo fui al cementerio más grande, que ahí está la tumba de Jim Morrison. Ajá, sí. Por cierto, hasta ahorita me acuerdo de ese video. Hice un contenido ahí. Hay un peyorista que murió, que la Mara llega a sobarle el miembro para que salgan embarazadas. Sí, maje, es de cobre, el mar es de cobre. Puede que el cobre con el tiempo se pone negro, pero el pedazo lo tiene brillante porque toda la Mara llega a frotárselo. La onda ahí es que es un periodista que murió ahí en Francia porque le comía a la mujer a un sobrino de Napoleón Bonaparte. Al mar lo matan, entonces es como una loquera ahí, al periodista lo matan y en la tumba de él, en vez de ser una lápida normal, es él tirado con el tiro clavado. Entonces vos lo ves al mar así, pero cañón, pues, como que agarraron una onda por años, o sea, te dan una costumbre que tiene más de 100 años, loco, de que la Mara llega ahí y le sobra el pedazo y le va, pues, y así es loco. Si subís eso, fíjate que yo subí el video de donde yo le estaba tocando el seno a Julieta, men, y la Mara ahí vos. Porque vos cuando vas a Verona, ahí está Romín y Julieta, de la casa Romín y Julieta, y lo que vas a hacer vos es tocar el seno. Y él, men, pelado todo el seno lo tenía vos. Y brillante, fío. Y brillante, en fin, todo el mundo, todo el mundo. Que supuestamente que si vos tocas el seno, vos encontrás el amor así de tu vida. Te tiraron hate. Te tiraron hate vos. Dijeron, ¿cómo es posible que vas a hacer eso? Ese falta de respeto hacia la estatua. O sea, es una tradición que todo el mundo hace cuando viene acá. Y fijo, subí ese video, te va a tirar hate ahí. Hay tradiciones locas. No, es que creo que es diferente un pene que una teta, brother. Me van a joder más bien. Pero lo hice, pues, vale madre, la verdad. ¿Y lo vas a subir ese video? Sí, lo vas a subir. Y en ese, en ese, ese es el, el, ¿cómo se le dice? El cementerio más grande de todo París. Y uno de todo el mundo. Es un man enorme loco. Arte al aire libre. Y, sí, arte por todos lados. Y bien curioso porque ya días quieren extraditar a Jim Morrison de ahí. Madre mía, ¿veso? O sea, quieren sacar la teta. Los que lo quieren regresar a la Ayusa, pero la Ayusa no lo quiere. Porque la tumba de Jim Morrison, ahí la mara heavy. Man, mira, yo estuve ahí un ratito en la tumba de Jim Morrison. Mara gótica va a llorar bien heavy ahí, loco. Pero bien heavy. Es más, una chavita empezó a convulsionar. De que Jim Morrison lo amo y que, uy, hablando en lengua. Y yo, pues, puta, qué pedo con este mara. En serio. Man, pero mara fanático de Jim, pero fanática de Jim Morrison, loco. Entonces, la tumba, lo que sí sé, es que la tienen resguardada con una cintita. Cintita que, una cintita que, un latino para, un latino. No es absolutamente nada. Entonces, vale madre, pero fui y conocí las cositas que le ponen ahí. Entonces, la tienen así porque la gente va hasta a tener relaciones ahí, man. Wow. Interesante, doctor. Man, es que, entonces, los franceses quieren regresar a Jim Morrison a los gringos para que hagan el de verga allá. ¿Me entiendes? Porque aquí no dejan dormir a los muertos. Entonces, la gente va a drogarse, va a tener relaciones, va a llorar, man. Van a hacer actos satánicos, loco. Es que, vos vieras, qué heavy, loco. La tumba de Jim Morrison, ahí es un problema. De eso me di cuenta yo, me entiendes. Y hay muchos famosos ahí, como ese periodista. Creo que la familia Napoleón Bonaparte. Muchas cosas interesantes. O sea, hay tanto para ver ahí que, man, increíble. De ahí, para París, lo caro de París para mí fue el hotel. El hotel. ¿Cuánto costó tu...? Me costó, por tres días, creo que me costó como 170 euros, un dos estrellas. Yo pagué seis días, 179 euros. De dólares. My cariño, y ahí era dos estrellas. La ventaja del hotel donde estaba yo es que estaba exactamente a dos cuadras del metro. Entonces, clean, ¿me entiendes? Pero, ¿cuánto estaba de la Torre Eiffel en metro? Media hora. Igual como el mío. Media hora. No estaba tan lejos. Solo que, supuestamente, no era una zona muy turística. Exactamente. Era muy gueto, men. Exactamente. Un dato muy curioso, chicos, que si ustedes van a París, entre más lejos vayan, van a encontrar hoteles más baratos. Correcto. Entre más cerca están ahí, uff. O sea, increíble. Sí, increíble. Ahora, si usted va a París, busque hoteles que estén lejos, pero cerca de los metros. De los metros, exactamente. Porque así uno le va a dar miedo caminar, porque de noche Francia da miedo. Sí. Yo estuve caminando hasta como a las 12 de la noche, vos. No, pero te digo, las zonas que son externas, al centro de París, perdón, porque donde yo me quedé había mucho gueto, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, hay como, bueno, por si la gente no lo sabe, Francia es el segundo país con más hip hop en el mundo, después de Estados Unidos. Sí. Entonces, vos ves mucha cultura urbana. Sí. Hay mucho graffiti. O sea, yo creo que es el segundo país donde hay más graffiti en todo el mundo, que es Francia. Es verdad. Es por la cultura del hip hop. Entonces, mucha mara le da mucho miedo a esa onda. Ahora, también, cuando vos entras a Francia por carro, en la carretera, vos ves mucha pobreza heavy, loco. Eso sí no lo he visto. Eso es demasiado heavy, loco. Porque vos ves la gente que vive en tiendas de campaña en las orillas de las calles, pero por montones, loco. Y tú piensas, ¿verdad? Porque Francia, piensas que uno... Entonces, cuando vos entras por Francia, vos ves, es como entrar a una, man, es como entrar a un gueto, man, gigante, loco. Así, es como entrar a un gueto gigante. Entonces, vos vas viendo cosas que no ves en las fotos, que la mano sube. Ahora, mi pregunta para vos, porque yo creo que muchas personas entiendan esto. Cada vez que vos haces un viaje, vos venís siendo el mismo que antes. No, man. ¿Verdad que uno aprende cosas? O sea, uno cambia hasta la forma de ver muchas cosas. Hasta la forma de tratar a las personas, ¿me entiendes? Y es lo que me llega. Más cuando visitas tantos países, porque a pesar de que están tan unidos por Europa, la Unión Europea, pero son tan diferentes. Por ejemplo, a mí el francés no me agradó mucho. A mí los franceses me la pelan. Entonces, porque son bien mal creados, ¿me entiendes? O sea, literalmente, son bien, bien, bien. Pero son menos racistas con nosotros. Con los latinos, sí. Con los americanos, sí son. No, no, es que eso te iba a decir. Entonces, bueno, el pedo conmigo es que yo andaba una gorra yankee, andaba Jordan, andaba una camisa. ¡Bam! Entonces... Fresa este. No, no, no. No, es que mi... Este es Tino, te vas a decir. Este es más el gringo, pues. Porque muchas personas pensaban que yo era Estados Unidos, ¿me entiendes? Porque andaba una gorra de New York yankee. Vos vas allá y vos ves que la mara no utiliza eso, loco. Sí, eso es verdad. ¿Me entiendes? Entonces, allá vos te das cuenta como, uy, quieto, aquí me van a matar a la verga. Porque sí sé que Francia no quiere a los gringos. Sí, exactamente. Tienen una pelea, pero... Una pelea. Entonces, el francés no es racista. Lo que es, es superior. O sea, su sentido de grandeza hace que se vea racista. Pero no es que son racistas, sino que los mages creen que inventaron el agua, pues. Mira, cosa que yo sí miré bastante. Mira, imagínate, va. Te voy a contar esta historia que a mí me pasó en Milán. Men, yo soy una persona, que te lo juro, yo soy bien deschavetado para vestir. Soy deschavetado. Yo me vengo con una camisa, con mi busito y todo el pedo. Brother, y no tenía ropa para frío, porque Francia está siendo más fiel que Italia. Me voy a Milán, brother. A la plaza de Milán, o sea, donde está el centro de moda. Brother, y me voy, pero tan deschavetado, brother. Tan deschavetado. ¡Era lo top! O sea, y la gente no me quería atender porque pensaban que era pobre. ¡Ay, juega! ¡En serio, loco! ¡Te lo juro, brother! ¡Te lo juro! O sea, yo andaba con mi mochila porque venía de Suiza. Me acuerdo muy bien que venía de Suiza. Y una prima mía fue conmigo a comprar. Brother, y me miraban así como que extraño cuando yo estaba entrando. a la tienda. O sea, yo tengo dinero para comprarle si hay. O sea, te lo juro. Fue como que así, brother. Yo, yo, como que... ¿Por qué? Mira, los italianos tienen esto. Pueden ser muy pobres, pero en la cultura de ellos, que tienes que andar bien vestido, aunque seas pobre. O sea, así. Lo que importa a ellos es como tú te veas. O sea, lo que aparenta es como te ven, así te tratan. Así te tratan, como te veas. Bueno, en Francia no. En Francia les vale madre. Y en Holanda también. Por lo menos ahí va. Pero va, te voy a decir algo. Una tienda que amé en Europa, Primark. Ah, Primark. La amé. Loco, si usted quiere comprarse ropa de marca y barata, ahí es el toque. Brother, y Zara, todo eso. Todo es baratísimo allá. Todo, man. Ah, bueno, esta me la compré allá en Milán. ¿Cuánto crees que me costó esto? ¿En Primark? ¿O dónde? No, en Zara. ¿Cuánto crees que me costó esto? 5 euros. 5 euros. Sí, ahí es bien baratísima. 5 euros te vale como 100 pesos, creo, o 120. Y Primark te vende ropa Nike, Adidas, Polo, todo lo que ya no utilizan las tiendas, como que esa tienda lo absorbe y lo vende barato. Así es. Y le da parte de ganancia a las tiendas que lo venden principales, ¿me entiendes? Entonces, así entendí cómo funciona. Yo me metí, loco. Yo compré outfits completo de Puma, Nike, por 60 euros, man. Sí. Man, es que es baratísimo. Yo no soy tan fanático en vestirme bien, fíjate, pero ahí tú no ves. No, yo me salvé. Pero cuando vos ves a la Mara bien vestida, vos te quedas así como que, ¿qué pedo de aquí con esto, con algo? Sí, en Holanda me pasó donde yo andaba de mi pedo y la Mara era como un evento como más formal, era como de salsa, pero la Mara andaba bien full. Y yo bien cría. Mire, mire un video tuyo donde hacían fiestas así, parlanchinas, en la calle, ¿qué pedo con eso? Un Maje de Spenio con un parlante y la Mara lo sigue. ¿Sabes lo que me sacó del trip? Que yo me les pegué, va. Sí. Yo andé que, es que mira, fue así. Yo como a Holanda yo fui y quien me atendió fue un hondureño. Entonces me dió, posada puede ser, es cierto que a vos te ha pasado también. Sí, me ha pasado. Entonces el man se fue a hacer su diligencia y me dejó solo, man. Entonces yo dije, ah, el centro de Groningen, que por cierto, Groningen es una ciudad bien bonita, es como la ciudad de los universitarios, entonces puro chavalo ahí. Entonces me fui a caminar así como, voy a ver qué encuentro, a ver qué pedo, qué mierda. Eran como a las dos de la mañana, man. Y él vive cerca del centro y veo unos vatos que están con unos parlantes y le va pegando más Mara. Y yo, bueno, me le voy a pegar. Y empezaba a hablar con la Mara y el pedo que termina en desmadre, va. Todo terminó el trip cuando llegó la policía, cheque, va. Después vuelven a poner el audio, la música y yo digo, bueno, vamos a empezar otra vez la Rave, porque era Rave de Callejón, maje. Iba caminando y donde el maje va caminando, la Mara lo sigue. Lo que me paniqueó es que cuando todos empiezan a bailar coordinados como TikTok. Y yo quedé, qué pedo con estas majes. Loco, pero es que literal, era como una canción que estaba trendy y los majes se empezaron a bailar como en TikTok todos juntos y los majes ni se conocían, loco. O sea, nadie se conocía ahí, pero todavía empieza a bailar como TikTok y yo como. Qué pedo con estos majes. Sí, a huevo, loco. Sí, sí, sí. Y yo, y me fui. Ahí me sentí mal tripiado. Y yo, qué pedo con esta Mara. Ahora, ya regresé al tema. Sí, ya, volviendo al tema. Tips para viajar de manera económica en Europa. Ok, Europa y aplica también para acá. Pero más acá, si tú, porque tienes que iniciar conociendo el país. Ok. Vamos a ver, el tip número uno que yo te voy a dar es viaja con amigos. Incúntrate amigos. O sea, unos amigos de cinco personas, tres personas. Tú te compartes los gastos con todas esas personas. Y sale más barato. Y también te cuidan y vos cuidas. Son una cuestión de nada. Exactamente. Mira, otro consejo que te voy a dar. Nunca te vayas a hoteles. Vete a hostales. ¿Sabes qué es un hostal? Sí, sí, sí. La diferencia entre un hotel y un hostal es que el hostal es mucho más barato. Por ejemplo, yo, la primera vez que yo fui a Arrobatán, yo me quedé en un hostal. Estuvimos en Semana Santa y pagamos 17 dólares la noche, brother. Que un hotel, ¿cuánto te vale? Como 300 dólares. O sea, increíble, ¿va? Y lo bueno de eso es que un hostal es como una casa donde tú también puedes encontrar a otras personas de otros países y compartes experiencias con otras personas. Y te puedes unir a trips o se te peguen en tus trips, que es lo cool. Exactamente. Así hago yo. Yo siempre cuando hay un hostal, por ejemplo, en Barcelona. Yo estoy en Barcelona una semana. Estuve yo en un hostal. Men, pero a mí lo que me pareció interesante es que mujeres también, con hombres ahí revueltos. Y yo me quedé así como que, joder, o sea, en el cuartito habían seis camas. Y pensé que solo eran hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y unas mujeres estaban ahí, men, bonitas, de Holanda. Y yo, qué pedo acá, digo yo. Llego yo a la una de la mañana. Llego yo a que no quería ser bulla porque estaba dormido. Y ahí se levanta un membo, pero bien a verga. A vomitar al men al cuarto. Ve ahí al baño. O sea, no, qué pasa. Ahora, usted tiene que estar presente de que comparte baño. Sí, exactamente. Comparte ducha. Y cheque. Aprende a apreciar. Y trate de llevar su toalla o algo con que se carse. Aprende a apreciar todo eso. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Entonces, eso es algo, es como para las personas que son muy, que no me gusta compartir. Bueno, exactamente. Pero alguien que quiera iniciar viajando, así se puede iniciar viajando. Correcto. Yo personalmente, bueno, yo me perdí la experiencia en Europa del tren bala. Yo sí, pero es muy caro. A mí me costó 56 euros. Loco, es carísimo. Horriblemente carísimo. Pero tiene Wi-Fi, tiene esa atención ahí personalizada y todo el rollo. A mí me salió más barato alquilar carro en Europa que el tren bala. Y aparte, el tren bala, o sea, no es como un ticket donde vos lo agarrás a cualquier hora, sino que vos tenés que saber la hora de entrada, o sea, la hora de ida y la de venida y ser puntual. Porque donde te deje va a listar. Ay, sí, es que yo, mire, es que uno, como hondureño uno va, esa era mi primera vez estando en todos esos países. Vengo yo, estas son experiencias para que ustedes aprendan. Vengo yo, yo tenía mi tren desde Pisa a Roma. Era como cuatro horas. Vengo yo, pienso así va, como hondureño. Ya me faltaban cinco minutos y vengo yo, ok, línea cuatro. Ahí va a estar mi tren. Cinco minutos a las siete salía el tren. Ah, digo yo, me voy a meter al tren, voy a esperar porque el tren creo que va a estar esperándome cinco minutos antes. Y estoy ahí. Vengo yo, entro al tren y pregunto, solo pregunto. Bueno, este tren va para Roma y ahí, más o menos, porque ellos saben ahí inglés, entonces vienen ellos. No, este no va, va para Florencia. Brother, agarro el tren equivocado. O sea, en Europa, cuando dice que un tren es a las siete, a las siete el punto sale. Y llega un minuto antes y se va un minuto después. O sea, llega a las seis cincuenta y nueve, a las siete, tú te montas a las siete uno, ya está. O sea, yo pensé, yo pensé que ahí estaba esperándome, exactamente. Como que se ha parado rapidito hasta que viene, se va. Men, yo vengo, yo solo llegué y pregunté. Y cuando ya se cierran las puertas, ya, te vas mamado. Te fuiste mamado. Sí, me fui hasta la siguiente parada, que era como diez minutos. Y cuando ya iba a regresar, o sea, mi tren ya se había ido. Y lo que hice yo fue esperar el siguiente tren hasta las ocho y cuarenta y cinco, me recuerdo yo. Llegué como a las doce allá a Roma. Me fue horrible eso. Eso sí, que yo sé que allá la mara es puntual. Exactamente. Y uno aprende todo eso. Todo eso y es importante. Algún otro tip con respecto a la, bueno, por ejemplo. Está este. Este es ilegal. Yo lo hice en Francia, lo hice en Italia y creo que lo hice en Suecia. Gente, en Francia y en Italia no te andan chequeando cuando tú vayas a entrar a un tren. No, no, no te chequean. No te chequean. Pero si te agarran, son multas de ochenta, ochenta euros. Yo varias veces hice eso. Subía trenes gratis. Sí, eso lo vi en Holanda yo. Pero yo le pedí, obviamente, uno de latino. Sí, uno de latino tiene que saber. Y no te has puesto. Porque mi amigo doble H paga, pagamos todo. Y yo, ¿dónde te...? No, ¿quién me pregunta eso? ¿Por qué pagaste? ¿Qué pedo? Sí, es cierta que vete. No, pero es que si viene el maje y te lo pide y no lo tenés, te la dejan ir. Entonces, es como... Ah, o sea... Sí. Tu primer pensamiento, o sea... Tú, se te... Como un duraño. Como un duraño. Ah, puta, digo yo. Y bueno, a veces yo lo hice. Bueno, a veces yo lo hice. No, yo, yo... Bueno, a veces yo lo hice. Si yo estoy en cero, yo lo hice. A mí no me dejaron en cero, la verdad. A mí sí. Porque, mira, en Milán es interesante, brother. O sea, cuando tú estás ahí, tú puedes entrar al tren y no te dicen nada. Y ya cuando ya te vas ahí... Y lo que sí noté es que la mayoría de las personas... Eran los como que los trigueñitos, los bolinitos, eran los que no pagaban. Pero ahí, exactamente, los que no pertenecían ahí, no pagaban. Los prietos... Los prietos. No pagaban. Los chelitos, los que... Así que si van a hacer eso, tengan cuidado. Ah, güey. Tengan cuidado. Algo que sí me gustó es lo del tema del agua. Que hay agua gratis en todos lados. O sea, es cara si la quieres comprar. Y puedes beber hasta el agua del inodoro. ¿Tú? ¿Sí? ¿Sabías eso? No llegué ahí. O sea, puede beber. Se supone que esa agua sí la puede beber. O sea, la que cae al inodoro y a la que está en el baño. Puede beber. Tan limpia es que sí puede beber. O sea, yo supe de que sí puede beber todo tipo. O sea, tiene lógica porque viene del mismo lado. Del baño puede beber. Pero sí te da cosa que es el baño. Pues, ¿sabes qué es más tripío? Los baños de Europa. ¿Por qué? Porque son un tubo y un sol. O sea, no son como acá. No, que son como... Tienen como... Tienen como una tarimita y un hoyo. ¿Entendés? Entonces, yo que... ¿Qué pedo con nada? Es que uno mucho... Muchas cosas aprende en los viajes. Sí, uno aprende mucho. Muchísimo. Muchísimo en esos viajes. Ahora, otra cosa es que... Es importante que si andan en los viajes, anden lo más derecho posible. Porque en lo que... ¿Cómo te explico? Va, por ejemplo. Es fácil andar haciendo cagales en Europa. Porque la cultura no espera que vos entras a un lugar... Que no entras a un lugar a hueviarte algo. ¿Entendés? Entonces, yo me fijé en eso. Por ejemplo, en Disney, loco... Man, es un... La tienda de Disney es grande, loco. Entonces, yo... Mira, yo lo mismo. Observé y dije... Ok, aquí rápido la mar agarra una camisa, agarra diez llaveros, se los mete, se va. Y nadie dice nada, man. Porque solo hay una persona... Sí, claro. En la fucking enorme tienda, que es la que cobra, pues. Y nadie te realiza. Aquí no es como... ¿En el ticket? No, allá no existe eso. Entonces, es como... O sea, evítese ese... Si observas ese tipo de cosas, evítese el hacerlo, pues. Hacerlo. Exactamente. Porque... Eso sí no lo hice. Porque si yo me fijé en eso, de que... Como te digo, uno anda... Yo, personalmente, ando como observando cómo es el tejido y maneje. Así es. Otra cosa, parques temáticos. Mejor haga turismo histórico. Sí, histórico. ¿Qué partes temáticos? O sea, lo digo por experiencia. Mi experiencia en Disney no fue nada agradable. O sea, Disney es un parque, loco, donde vos tenés que hacer fila una hora para entrar, una hora para pagar, otra hora para un parque, otra hora para otro parque, otra hora para una atracción. Entonces, al final... Horrible. En tres atracciones ya estás cansado. Lo que sí yo le puedo recomendar es que lean a dónde van a ir, o sea, lo que van a ir a visitar. Por ejemplo, creo que mi mala experiencia hasta ahorita fue en Turquía. Que a mí en Turquía, a mí me robaron, a mí me asaltaron. Te asaltaron. Sí, sí, todo. O sea, no. Mira, cuando yo vengo, yo llego a Turquía. Yo iba por Francia a Turquía. O sea, para mí ha sido... Yo me voy como que yo soy bien ingenuo. Y a mí, un taxista llegó y vengo yo, yo le pregunto en inglés, ¿verdad? ¿Cuánto es? Le digo, aquí hasta mi hotel. Entonces viene y me dice, no, enséñame el dinero. Vengo yo, yo se lo enseño. ¿Y por qué? Estambul. ¡Qué maldad! Estambul, no. Estambul está dividido entre Europa y Asia. Es una ciudad que pertenece a los dos continentes. Viene él y me dice, este dinero es de Asia, no de Europa. Vengo yo y yo le digo, ¿cómo es posible? Estuve en el aeropuerto. El aeropuerto me lo cambió para yo poder usar acá. Viene él y me dice, ya me hice. Viene él y me dice, no, 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 no. No me hice, tenéme. En mi cara, o sea, yo lo estoy viendo. Me dice, ¿y tienes otro tipo de dinero? Solo mis euros, le digo. O sea, los quiero acá. Enseñame, me hice. No, 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 no. Nada. Tenéme. Me lo dio. Bájate, me hice. O sea, sí, bájate, me hice. No me puedes pagar. En serio, sí, sí, bájate. Y me bajó. Brother, agarré yo a aquel men que estaba súper rápido. Me bajó las paletas. Tú, tú, tú. Tú, cuando yo vengo a leer, cuando yo voy a ver mi dinero, me había robado 400 liras y 50 euros. Qué hijo de. En tu cara. O sea, en mi cara. O sea, no sé en qué momento yo no lo vi. O sea, men, yo lo estoy viendo todo el tiempo. A ver qué uno tiene que estar como que abusado. Pucha, por si me roba. Men, pero me durmió así. Y yo me quedé así como que empezó yo a contar ya cuando estaba afuera. Y el men se fue. Y me robó. Otra cosa también. Cosa que, mira, a mí me ofrecieron muchos tours en toda la ciudad que me costaban 200 euros, dólares, perdón, 150 dólares. Y no los quise agarrar. Porque, ah, no, ¿por qué no? Mira, me salió mucho más carísimo. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a un restaurante y ven que tú hablas inglés, lo que hacen ellos, porque Estambul es un país tan pobre que te cobran hasta tres veces lo que vale un plato en realidad. Usted, en Turquía, por ejemplo, es mejor que tú pagues un tour. Bueno, a mi experiencia. A mi experiencia. Esto, mira, al siguiente día yo voy, men, voy como a una glorieta vos. No es un restaurante súper lujoso. Le pregunto, vengo a probar el kebab. El kebab son como las baleadas acá. O sea, es un platillo que para ellos es súper famoso. Y me dice, bueno, tengo este, me dice. 200 liras. Ok, está bien. Vengo yo. Me empieza a hacer un en vivo en mi página. Y, hey, chicos, miren que estoy acá en este restaurante todo macizo. Me trae el primer plato de comida. Y ahí está ese video porque ustedes pueden verlo porque digan que no es mentira. Después me trae una sopa. Pucha de Dios. Me trae otro plato de comida. Me trae unos panes. Y me está traiendo. Y vos, digo, qué pedo. Está bueno, digo yo. Que tuanes. Que tuanes. Después me trae jugo. Y yo, y miren, ahí está todo ese video. Está ahí grabado. Después viene él. Al final me trae otro tipo de plato. Y yo le digo, stop. Le digo, o sea, ya estoy lleno. Le digo yo. En inglés. No, no, mír, pruébame. Ya después al final me trae un té. Así, como algo muy especial. Y todo más. Viene y le digo, no, Leo. Ya no, Leo. Es suficiente. Ya no quiero, Leo. Llame. Ese video va a salir esta semana en mi canal. Para que lo vean. Vengo y yo le digo. Yo vengo y le digo. Ok, ya me voy. Porque yo iba para un lugar ahí turístico. Y me dice, ¿cuánto es? Son 600 liras. Que una hamburguesa te vale 30 liras ahí. No. Vengo y yo le digo. ¿Cómo le digo? O sea, me dijiste 200 liras. Y 200 liras está muy caro, le digo. No te voy a pagar 600 liras por este plato de comida, le digo. Viene y le dice, me lo tenés que pagarme. Es así. Si no, llama a la policía. Es que no te lo voy a pagar. Tienes tus 200 liras. Que eso fue lo que tú me cobraste. Brother, empezó a llamar a la policía. El brother empezó a llamar a la policía. Me decía, le estoy llamando a la policía. Si no me pagas, vos te vas preso, man. Y lo pagaste. Tuve que pagarlo. Esas son tipos de estafas que te hacen en Turquía. A partir de ahí, mi viaje se arruinó por completo. No, te lo juro. En serio, no. Me sentí tan estúpido, pero estúpido, pero te lo juro. El man más estúpido del planeta. Llego yo, mira. Y voy viendo burritos a 15 liras, hamburguesas a 30. Man, puta, digo yo. Como unas tres hamburguesas que me han comido sin lira. Y hubiera estado llenísimo. ¿Qué? Pero porque yo venía de una, mira, venía por Suiza, venía por Italia, París. O sea, venía increíble todo el viaje. Y llego a un lugar así. Estando, mira, yo digo, en mi mente, en mi mente, yo, puta, estando Alemania y a la par. ¿Por qué vine para Turquía? Que eran como cinco horas de vuelo. Men, y así como que. La verdad, viajar, te pasan cosas buenas. Sí, buenas y malas. Y cosas más. Ahí me ponguieron con los souvenirs. Porque yo aprendí a comprar souvenirs. O sea, entre más cerca de centros turísticos o cosas turísticas están los souvenirs, son más caros. Si usted va a comprar souvenirs, compre en un lugar lejano a las localidades turísticas que hay. Porque los va a encontrar más baratos. Más baratos. Bueno, ya hablando de tu canal de YouTube, ¿hace cuánto haces contenido en YouTube? Ya empecé en el 2020, ya vamos por tres años ya. Tres años. ¿Cuántos seguidores? O sea, ¿qué plataformas en ti vos que tienes donde la gente te sigue más? Pues fíjate que en YouTube tengo, ya voy por los 12 mil absolutamente en YouTube. Ya en mi página ya voy por los 10, 19 mil seguidores. Y la verdad que en el YouTube apoya bastante poca gente. Pero ya en Facebook sí, porque fíjate que aquí, porque hay planes acá en Honduras, de que ya está incluido el Facebook ilimitado y no el YouTube. Y las personas que siempre miran YouTube son personas que tienen internet en casa. O sea, es muy poco, ¿me entiendes? Entonces creo que el full apoyo está en Facebook. En Facebook. Ok. ¿Y el público que tenés es más hondureño o de otros países? Son más extranjeros. ¿Me siguen? Más de Estados Unidos hondureños viviendo en Estados Unidos y mexicanos son los que más me siguen. Yo les voy a decir algo y lo voy a decir en buen pedo. El hondureño que vive fuera de Honduras es mejor persona que el hondureño que vive acá. La verdad que sí. Y lo comprobé en mi viaje. El hondureño que está fuera de Honduras es mil veces mejor persona que el hondureño que vive acá. En todo aspecto. Y es de admirar eso. No poniendo mano al fuego, vaya. Pero es que, ¿cuál es el problema de acá? De que acá el hondureño prefiere apoyar a una persona que hace estupideces a alguien que te enseña algo bueno o algo productivo. Correcto. Pero no vamos a meterlo a ese tema. Sí, no vamos a meterlo a ese tema porque ya no. No vamos a terminar. Ahora, la gente que se quiere suscribir a tu canal de YouTube, ¿cómo te encuentras? Pueden ir a mi canal de YouTube como un loco viajero catracho, igualmente como mi página. Entonces, supongamos que la peor historia en alguno de tus viajes fue Turquía. O sea, es tu peor historia viajando. Sí, Turquía. Porque aparte de eso, es que ahí no termina, brother. Vengo yo, llevo yo y perdí el vuelo. O sea, para variar, perdí el vuelo. Mira, vengo yo, mira, iniciando todo eso, yo vengo yo, yo digo, le digo, vengo yo y empiezo a decir, va, pucha. Mira, ve, imaginemos, ¿verdad? De que yo estaba en esta isla de acá, va, por ejemplo, acá. Estaba en esta isla de acá. Ajá. Y aquí estaba mi hotel. Y solo tenía, yo no llevé todo mi dinero en... En efectivo. No, sino que yo lo dejé en mi maleta porque digo, pucha, pero si me roban, pues yo tengo que tener. O sea, brother, y solo tenía, me recuerdo, como 300 liras. Porque todo, o me lo habían robado o me lo habían robado todo. Vengo yo, el taxi que me cobró desde el hotel hasta donde estaba yo ahí, en la mañana me había cobrado 100 liras. Ajá. Y en la tarde, cuando yo voy a ir al mismo punto hasta allá, me están cobrando 300 liras. O sea, y le pregunto, ¿cuál es la diferencia entre la mañana y la hora? Por el tráfico, me dice. O sea, el tráfico te cobran más. Qué hijo de la madre. Vengo yo, mira. Y en Turquía son una cultura, pero muy como muy fuerte. O sea, ellos, cuando ellos te hablan, parece que te están regañando. Sí, es como los alemanes. Exactamente. Vengo yo y yo le digo a él, mírale. Bueno, está bien. Yo me voy a agarrar un ferry porque estaba en una isla de ferry, va. Brother, vengo yo, me compro un ticket del ferry y le pregunto al muchacho, explicándole. Brother, voy para allá. En inglés, ¿verdad? Oye, no sé turco. Voy para allá. Sí, 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 sí. Brother, y el ferry me ha llevado al lado de Asia. No jodas. Al lado de Asia. Y yo, brother, te lo juro que yo estaba yo, que yo me moría, brother. Ya lloraba. Yo ya lloraba y grabé un video. Ahí grabé un video. Me acuerdo yo, ahí está ese video. Yo llorando de la cólera. Mira, vengo yo de aquí, tengo que comprar otro ticket. Ya solo me quedaban como 60 liras, me acuerdo yo, porque. Y de ahí, me llevó para allá y tuve que caminar desde acá hasta el muelle a conseguir internet porque no andaba internet como una hora, brother, caminando. O sea, estaba aquí, el muelle estaba acá. Caminando acá solían como unas 30 minutos. Pero me llevó acá y de acá me llevó hasta acá. Empiezo, yo agarro, agarro mi teléfono. Mira, agarro mi teléfono y empiezo a insultar. ¿Cómo es posible que un país que siendo tan religioso, men? Empecé con la religión, brother. Y empezaron a decirme de que cómo es posible que tú hables eso. Me dice tú que eres cristiano. Brother, yo estaba tan enojado porque gente, brother, o cosa que a mí no me gustó y me disculpan. Era cuando tú ibas en la calle y escuchabas aquel ruido de que ya empezaban a orar. Así que, ala, me quitan, men. Eso es horrible. O sea, era tanta mi frustración que yo cuando yo escuchaba eso parecía que estaba en el infierno. Es que fue horrible, te lo juro. Fue horrible. Bueno, ya para hacerle grande el corto y empecé todo eso. Miren, estoy en el aeropuerto y pierdo el vuelo. Me voy para donde me decía el ticket y ya a última hora cambian puerta. Y yo por estar con el teléfono y enojado, brother, me doy cuenta de que era otra puerta. Me cancela la salida y vuelvo otra vez. Mira, fue horrible. Yo empecé a decirles, miren este y este problema. Brother, y mi peor, o sea, es que yo no sé. Y lo peor que está en un país que no habla ni siquiera. O sea, bueno, en el aeropuerto, mira, yo vengo yo, yo sé, solo yo, solo yo hago esto. Solo yo. Dejé mi dinero en mi maleta y no andaba efectivo en mi maleta. O sea, men, o sea, ¿quién lleva? O sea, él ya está destinado a fracasar. ¿Quién deja el dinero en la maleta? Así. Y empiezo yo y me cobraron 200 euros por el nuevo vuelo. O sea, ni me lo dieron, sino que porque ellos quieren dinero. Tuve que pagar el vuelo otra vez 200 euros. O sea, ahí fue como que. Y tu mejor historia, tu mejor historia de viaje, algo corto para terminar. Tu mejor pasada en un viaje. Uf, creo que aquí ha sido en Islandia. Islandia para mí ha sido un país increíble, brother. O sea, cultura, la gente allá, hermosísima, ojos azules como cristal o un brother. Es que. Las mujeres altísimas azules. Eso quiero decir también. Gente nórdica. Ya yo en Holanda, las mujeres en Holanda. Bueno, en Holanda hay más bicicletas que personas. Ajá, que sea exactamente, sí. Por ende, las mujeres en Holanda tienen un cuerpo fácil, huele a madre. Entonces, uno no sabe por dónde ver. O sea, vos no sabés para dónde ver. O sea, ve aquí. Ve aquí. Y para las mujeres también, obviamente. Y vaya, por ejemplo, vos sabés que Islandia es una isla, brother. Nuestro color así de piel para ellos es como algo exquisito porque no hay. Sí, espérate. Eso también iba a decir que en Holanda, entre más prieto, más la pegás. Más la pegás, exactamente. O sea, tenés que estar entre negrito, entre negro, a blanco. O sea, el que la pega es el que está en medio de los dos. O si vos chele, nele. Si vos negrito, nele. Si vos trigueño, te fuiste, ¿me entiendes? Entonces, yo, bueno, era un blanco diferente allá. Porque yo era como amarillo, ¿me entiendes? Pero no hay trigueño. No, pero fíjate que ellos son como rojos, porque hace mucho frío. Mucho frío. Ellos son como un blanco rojo. O sea, no es un blanco así como nosotros. Sí, pero no te digo, para ellos yo soy un blanco diferente. Diferente. Pero el trigueño, man, puedes tener cara de jate, loco. Pero la pegás, loco. Sí, es cierto. La pegás, loco. Si no has encontrado el amor de tu vida aquí en Honduras, vete. Si a vos aquí te dicen que sos feo porque sos trigueño, porque tenés la ñata así, vaya a Holanda, vaya a Islandia. Y usted ahí va a encontrar el amor de su vida. Y va a traer una mujer que en sus sueños, compañero. Sí. Palabra. Igual para las mujeres. Porque, man, yo estaba saliendo una vez y estaban recogiendo la basura. Y le digo a mi alero, loco, aquí hasta estos hijos de la madre que recogen basura para ese modelo. Sí, es cierto. Hijo de la madre. Y uno allá con cara de artesanía maya, loco. Fog. Bueno, la verdad, otro pedo, loco. Haberte tenido aquí. Muchas gracias, brother. Ya para terminar, te felicito por tu contenido. Te sigo ya día, la verdad, ya miraba. Y qué bueno que sea buena onda, ¿me entiendes? O sea, es bien complicado. Bueno, siento yo que Honduras no tiene ese problema de egos con los creadores de contenido, por lo menos los que hacemos este tipo de contenido. Más hay que es como más blog, ¿me entiendes? Somos más tranqui, ¿me entiendes? No como otras ramas. Entonces, siento que eso hace que la comunicación entre nosotros, los creadores de contenido, pues nos unamos más. Mucho mal. Y también, pues, se haga más contenido, más cool, ¿me entiendes? Y también intercambiamos seguidores, porque gente que te sigue a vos no me sigue a mí, gente que me sigue a mí no te sigue a vos. Entonces, lo mismo así con Chin, así como Adoblog, con Gears, con toda la mara que hace este tipo de contenido. Y bueno, los invito a que se suscriban al canal de un loco viajero catracho, tanto en Instagram, así estás en Instagram, tanto como en Facebook, YouTube también. Tiene buen contenido, buenas fotografías y muy buenos tips que de verdad funcionan. A veces uno piensa que para viajar a otro país ocupas plata, lo que ocupas es ganas de ir. Ahora, a mí me lo aplicaron para ir a hablar porque es mi primer viaje. Solo mi ticket aéreo me costó 2.100 dólares, loco. Viajé mal, fue mi primer viaje, ese fue mi mayor gasto. ¿Sabes cuánto pagué yo? Mira, el vuelo estaba Honduras, Italia, Francia, Suiza, Suiza, todo eso país. ¿Y sabes cuánto pagué yo? Solo 2.000 euros. O sea, 5 países, 6 países. ¿Cuál es el país más barato de Europa para caer viajando desde acá? Viajando desde acá, es que siempre, mira, el problema es que porque estamos de un continente a otro, el vuelo te va a costar entre 1.000 dólares. Pero ya estando en Europa puedes encontrar vuelos. Miren, un ticket para las personas que quieran encontrar vuelos baratos, Google Flight. En Google Flight puedes encontrar vuelos baratos. Bueno, sí, lo que tienes que tener es que tenerlo con los si te cobran, si va incluido maleta y todo eso. Bueno, ¿algo más? No, solamente. Nada más, chiquis, nos despedimos ya. Yo creo que nos pasamos del tiempo que normalmente grabamos. Y bueno, la verdad fue muy amenda la plática. Y espero apoyen el contenido de un loco viajero catracho y de su servidor Buena Onda. Y este fue un podcast más de Sin Filtro, hablando un poco de las experiencias de un viajero profesional, porque este brother me lleva 25 países de ventaja. Ay, este. No, 26 países de ventaja. ¿Cuántos países conoces? Como los 28, ya creo. 28, me llevas. ¿Me llevas? 28, me llevas 22 países de ventaja. Por ahí, por ahí, por ahí. 22 países de ventaja. Entonces, este brother sabe, obviamente, sabe más que yo. Y, importante, pues, siempre querer conocer lugares nuevos para el intercambio cultural. Esto aquí en el mapa es donde... Todos los lugares que has ido. Y me, qué culpo. Y los corazoncitos donde más te ha gustado. Donde más me ha gustado. Sí. Ahí está. Bueno, en los videos, hasta la próxima. Yo soy Jesús. Y ustedes son los chiquis que ven mis loqueras. Adiós. Chequen. Men, qué bueno estuvo. Digo. Hay que tomarlos una foto, conmigo. Sigo. ¿Dónde está el botón rojo? ¿Dónde está el botón rojo?